hola mi gente soy el chamaquito copurtado nuevo en youtube nada los invito a que sigan mi página a que se suscriban y le den muchos like a mis nuevos vídeos que nuevamente van a estar presentados en esta página espero que el señor los bendiga los proteja y los cuide mucho éxito mi gente y suscríbase ahí abajito donde dice suscribirse para tener muchos seguidores y aprovechar el momento que estamos en esta cuarentena éxitos todos